¿Qué es la defensa y la lucha contra el cáncer? Un año más nos reunimos aquí en la Diputación todas las personas que estamos trabajando en la Asociación Española contra el Cáncer. Somos personas que estamos muy sensibilizadas fundamentalmente en la ayuda inmediata al enfermo y no solamente en la ayuda inmediata, sino en todo lo que conlleva la defensa y la lucha contra el cáncer. Que por cierto va a hacer 60 años en que fue declarada de utilidad pública lleva ya una carrera muy larga y una carrera con mucha experiencia de cómo se puede hacer y fundamentalmente lo tenemos basado como si dijéramos en tres pilares. Uno de ellos es la ayuda inmediata al enfermo y sus familiares, la otra es la prevención y la otra fomentar la investigación. Este año yo voy a dar fundamentalmente una novedad que llevamos mucho tiempo detrás de ella pero que ahora se plasma el día 16 que es la firma de un convenio que se llama El primer impacto que se hace desde la Consejería de Sanidad a los hospitales de la región de Castilla y León. Es algo que nos ilusiona mucho. En realidad en Segovia se puede decir que en cierta manera se estaba haciendo porque nosotros tenemos unos psicólogos, hay un hospital psicólogo nuestro, por lo tanto siempre están ahí para atender cualquier necesidad. También vamos a anunciar los 60 años que vamos a cumplir y que haremos algún acto para septiembre-octubre. Luego también probablemente, esto ya lo creemos que va por muy buen camino, que se va a hacer el cribado de cáncer de colorectal en Castilla y León. Esto es muy importante y el consejero está en una buenísima disposición para poder hacerlo ya que la prevención es la mejor manera de vencer a la enfermedad. No es lo mismo un cáncer en el primer estadio que un cáncer ya cuando se ha presentado y que a lo mejor es más larga la curación, es más traumática. ¡Gracias!